amigos aprovechen este momento si me siguen desde años porque es de las pocas pocas veces que en 33 años y yo siento la felicidad amigos eran más de 500 días que desde que yo me rompí el ligamento cruzado de mi rodilla y me operaron seis siete meses después que me lo rompí por el COVID que me pudieron operar por fin ahora hoy pude regresar a correr y pegarle bien a una pelota porque antes sí o sea intentaba pegarle pero no se pasaba nada no podía saben la felicidad que siento a poder correr y pegarle a una pelota después de 500 días que estuve prácticamente en cama a la mitad de ellos o sin poder correr hacer ejercicio moverme es indescribible y ahorita ya miren luego le paso un golazo solo no había nadie viéndome pero me sentí como el r7 de cruz azul que me sentí bien verga y entonces regresando aquí siento la felicidad miren parece que estoy todo sudado por montarés son 35 grados 3 de la tarde pero siento la felicidad la felicidad en sí no existe la felicidad se consigue al perseguirla se consigue por unos pequeños momentos de cada cinco cuatro o cinco años y la siente y la siente fluir en tus venas sientes por fin la felicidad en ti pero en sí es muy difícil alcanzarla de verdad y solamente cuando la sienten esos tres cuatro segundos sienten que de verdad son felices y regresar a jugar fútbol para mí es de esos momentos y la sentí la sentí ustedes creen ser felices no cuando sienten esa sensación adentro de las venas que te fluye y sientes adentro literal la adrenalina la felicidad la joya de regresar a hacer algo que te hacía muy feliz que para mí es jugar fútbol entonces sentirás de verdad la felicidad porque como dice schopenhauer que es mi filósofo favorito no existe la felicidad existen para parvencias de felicidad existen momentos que parecen ser felices pero en sí no son porque tú puedes ser feliz solamente intentando alcanzar la felicidad no él hace el ejemplo de la navidad tú no estás feliz el día de navidad cuando te levantas y abres los regalos tú estás feliz antes de ello te da te hace feliz el pensar que va a llegar la navidad es el pensamiento de la navidad que te hace feliz sobre la navidad no eso es muy filosófico y lo mismo pasa con la felicidad es el pensamiento de la felicidad que los hace sentir de verdad felices a menos que pasen estos tres cuatro segundos que de verdad les hacen decir no mames estoy feliz y para mí hoy es ese día qué padre que pude ojalá que alguien toda hacer deporte para mí es fundamental toda la vida quise hacerlo y quisiera que ustedes también sintieran estos momentos entonces hagan lo que les gusta hacer hagan lo que quieran hacer en su vida porque es una y créanme que tal vez algún día no voy a poder regresar a jugar fútbol si me rompo otra vez la rodilla porque va a estar muy viejo la vida es ahora la vida es hoy aprovechenla y ojalá que escuchen y sientan esos momentos íntimos de felicidad que valen son los que valen que la vida valga la pena vivirla saludos y arriba el fútbol chao